Este es Siloes Iri TV para el mundo entero, torneo en el embalse del río Cañaraleo. Este es el torneo de Nancho, al marco. Y vamos a mostrar cómo viene la lluvia. Ya ustedes observan que ya no se alcanza a ver casi las montañas de los barallones, porque la lluvia viene rauda hacia el embalse del río Cañaraleo. Este es Siloes Iri TV para el mundo entero, día festivo 5 de noviembre de 2018. Este es el torneo de Pachito. Y hasta ahora la figura ha sido el arquero, el viejo Michin, Betancourt. Siempre esa familia, los Betancourt, tuvieron casi todas las familias jugando fútbol. El papá fue uno de los entrenadores del cortijo y otros equipos acá en Siloes. Este es Siloes Iri TV para el mundo entero, comienza a llevar un poquito más fuerte. Ya no vamos a tener que mover realmente, porque se nos moja el celular, con el cual estamos haciendo estos videos. Siloes Iri TV para el mundo entero, en torneos en el embalse del río Cañaraleo. Le recordamos que este es el torneo de Pachito, hoy lunes festivo 5 de noviembre de 2018. Vuelve y la saca otra vez Michin. Le recordamos que este es el torneo de Pachito, aquí en el embalse del río Cañaraleo. Aquí los jugadores son más veteranos que en el torneo de Lancho. Otra vez, otra vez Michin, la saca. La figura del partido de Michin. Y aquí otra vez, los azules para... Aroma de gol, aroma de gol, solito, 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 aroma de gol. Oh, se lo comió. Ahí la tiene Víctor. Al marco, gol. Sí lo es Siloes Iri TV para el mundo entero.